La tienda de la calle o Street Restore es dirigido a los que menos tienen. Es un proyecto que nace en Sudáfrica y en Saltillo se convierte en la quinta ciudad mexicana donde se desarrolla. Gabriel Estrada, el ex coordinador general de esta campaña, explica el funcionamiento de esta acción donde el objetivo principal es brindar ayuda a los que menos tienen y crear conciencia entre la sociedad, el valor de compartir un poco de lo que tú tienes y otros carecen. Se trata de crear una tienda departamental exclusiva para la gente que vive en los cinturones de pobreza y atenderlos personalmente, que disfruten de lo que seguramente va a ser la primera experiencia de shopping o de ir de compras a una tienda departamental en familia. ¿Hacia cuánta gente va dirigida? Nuestra meta son 9 mil personas, pero por lo menos esperaríamos recibir 4 mil. Todo depende que ampliemos o disminuyamos ese número según las mismas donaciones que recibamos. Esto se lleva el 16 de noviembre en la banqueta de rectoría, banqueta de Ateneo Fuente, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Agradeció a Fundación de RCG que juega un papel sumamente importante al sumarse a esta causa. Por supuesto, nos está apoyando prácticamente en toda una campaña completa, tanto en radio como en televisión y corriendo la voz que es tan importante, invitando a la población a que participe. Va a haber camiones que van a ir por ellos, son 30 camiones los que nos van a prestar el municipio. Llegan con nosotros, presentan su boleto, con ese boleto van a tener el acceso directamente a la tienda. La tienda va a estar, se puede decir, controlada, el acceso va a ser exclusivamente a los que tengan los boletos y se les van a asignar las prendas, que dependiendo de cuántas prendas lleguemos a reunir, son las piezas que pretendemos darles. Nuestra meta es llegar a 4 mil personas aproximadamente y darles unas 3, 4, 5 prendas a cada uno. La tienda de la calle se desarrollará el día 16 de noviembre en las banquetas perimetrales de la rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila. Será hasta el 10 de noviembre que se reciban los donativos de los centros de acopio en las escuelas de odontología, ciencias químicas, trabajo social de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como la Universidad Valle de México. Con la imagen de Marco Gamis para RCE que informó, Enrique Hurtado.